El expresidente de la República de Francia, Jacques Chirac, murió la mañana de este jueves a la edad de 86 años. El presidente Jacques Chirac murió esta mañana entre su familia, en paz, informó su yerno Frédéric Salavagou. La Asamblea Nacional y el Senado guardaron de inmediato un minuto de silencio ante el acontecimiento. Fue uno de los grandes representantes de la derecha francesa, además de ser alcalde de París y más tarde presidente de Francia entre 1995 y 2007. Bajo su mandato, Francia entró en el euro y abolió el servicio militar obligatorio. Se opuso a la guerra de Irak en 2003 y limitó el mandato de 7 a 5 años. En 2007, debilitado por un derrame cerebral que le golpeó dos años antes, debió ver ganar la presidencia a Nicolas Sarkozy, para luego aparecer cada vez menos en público al padecer pérdida de memoria y sordera. En 2011 fue condenado a dos años de prisión, exento de cumplimiento, por malversación de fondos públicos y abuso de confianza. En 40 años de vida pública recibió muchas críticas por impulsivo. Sin embargo, al frente del país defendió el papel de Naciones Unidas y la multilateralidad como contrapeso al dominio global de Estados Unidos.